¿Cuántas veces te has marcado un reto y has terminado por abandonarlo? Ya seas consciente o no, en tu cabeza, al igual que en la de todos, se produce una de estas afirmaciones cuando tratamos de marcarnos objetivos. Lo lograré. Es complicado, pero lo haré. Es complicado, pero lo intentaré. Es imposible que lo logre. Ya sabes que tu creencia determina en gran parte el resultado de la ecuación, pero en muchas ocasiones habrás creído en ti, habrás trabajado duramente, dado lo mejor de ti mismo y no habrás logrado temporalmente tu meta. En ese instante no tendrás nada que reprocharte, pero en otros estoy seguro que habrán existido barreras que te han impedido mostrar todo tu potencial. Todas las personas pasamos por ello, y cuantos más objetivos te fijas en la vida, más conoces estos peligros, pero también puedes enfrentarlos mejor. Existen cuatro enemigos de tu superación personal, que en uno u otro momento de la vida, seguro que se cruzarán en tu camino. Si lo piensas bien, estos obstáculos en realidad están para ayudarte en tu crecimiento y depende de ti atreverte a sortearlos. Estos son los cuatro principales enemigos de tu superación. Autocrítica Realizar un análisis de tus fortalezas y debilidades es beneficioso, porque te permite jugar tus bazas de forma inteligente y poder mejorar, pero si lo haces desde una óptica de autonegación, será un potente destructor de tus sueños. En menor o mayor medida, casi todas las personas somos nuestros mayores críticos, y hay que prestar especial cuidado a nuestro discurso interno, ya que el lenguaje y el éxito están íntimamente relacionados. Los no puedo, ya lo intenté y fracasé, no estoy preparado, y similares hay que desterrarlos en tu mente, ya que estarán condicionando tu actuación externa e impidiendo tus logros por mucho que te esfuerces en ellos. Debes trabajar tus creencias tan intensamente como lo haces con tus acciones. Si no creas unos buenos cimientos en tu interior, tu casa no se sostendrá. Miedo Es el gran paralizante de la acción. La superación personal no se produce por no sentirlo, sino por vencerlo. O sea, te acostúmbrate a él si deseas crecer en cualquier área. Hay tantos tipos de miedos como personas, pero si conoces bien cuáles son los motivos que te lo causan, podrás trabajarlo y poco a poco lograr superarlo. Además, esta emoción es tan habitual que a poco que compartas tus deseos con otras personas, estas pueden influirte a través de sus propios miedos e inconscientemente acabarán por convertirse en ladrones de tus sueños. Mucha gente no se da cuenta que al no verse capaces de lograr sus metas, están condicionando de manera negativa a los demás para que también se comporten como ellos. Uno de los mejores antídotos para ello es rodearte de gente valiente, entusiasta, positiva y que de forma habitual tengan metas y objetivos en su vida. Carencia de planificación Debes tener un plan de ruta. Si careces de él, por muy motivado e inspirado que te sientas ahora, con el tiempo acabarás cansado y frustrado por no saber dónde te estás dirigiendo. Asume tus metas y tu superación personal del mismo modo que fijas un itinerario para irte de viaje. Decide qué ruta vas a seguir, cuáles son los posibles parones en el camino, qué problemas pueden surgir y márcate unas fechas límite para cada trayecto. Contar con una buena planificación te aporta sensación de control y confianza. Pero no confundas tener un plan de acción con el afán desmedido de perfeccionismo que te impida tomar acción y que es el siguiente enemigo de tu superación. La dilación Mañana empiezo, ahora no es el momento. Y excusas similares hacen que tus metas vayan aplazándose de forma indefinida y se queden en el cajón. El tomar acción de forma decidida y fijarte un calendario que cumplas a rajatabla es básico para lograr tus metas. Cuanto más trabajes el hábito de la disciplina, menos tenderás a postergar tus tareas. Tanto tu cuerpo como tu mente necesitan ser entrenados y tu voluntad es la que debe ejercer el control sobre ambas. Como dice un sabio proverbio, el mañana solo existe en el lenguaje de los necios. Por ello, actúa hoy y empieza a disfrutar de los enormes beneficios de tu superación personal, ya que es algo que no tiene precio. ¿Y tú? ¿Tienes otros enemigos internos que te impiden superarte? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!